¡Muy buenas, Inakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy tenemos un vídeo muy cortito, una reacción muy rápida, porque por fin han revelado los personajes que estarán disponibles en la beta de Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Os recuerdo que la beta saldrá a lo largo de este mes de marzo, así que vamos a ver con qué personajes podremos jugar, yo me imagino que estarán los principales, los protagonistas, pero igual nos sorprende con algo, así que vamos a verlo. Y antes de empezar, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad de Inazuma Eleven. Además, en febrero voy a subir un vídeo muy especial, no está relacionado con Inazuma Eleven en sí, pero es un vídeo que me hace muchísima ilusión que veáis, así que muy pronto lo tendréis en el canal. Dicho esto, ¡comenzamos! Vale, pues aquí tenemos el vídeo, vamos a ver, dura 3 minutos, o sea, no es muy largo, como digo, pero vamos a ver si el contenido nos sorprende o al menos es bueno. Y bueno, aquí tenemos los personajes principales, esta imagen ya la hemos visto, pero yo lo que me interesa es realmente lo que vamos a poder jugar, ¿no? Así que vamos a verlo, madre mía. Vale, ahí tenemos Inazuma All Stars vs Japan Dreams, dos equipos, ¿vale? Vamos a ver quién está en cada equipo, me imagino que estos serán los equipos jugables, supongo. Vamos a ver. Ojito. Porteros, vamos a ver. Mark Evans, ahí está. Y Darryl a chance, ¿vale? Ok, defensas. Este es el primer equipo. Nathan. Jack. Bueno, no nos podemos quejar. JP. Goldie. Y Harley, ojo Harley, ¿eh? Harley con diseño de Ares, muy bien. Ahí está, medio centros. Arion Serwind. Byron Love. Y Jordan Greenway. No sé si se ha hecho esto por votación o algo, pero vamos. Los posajes son muy famosos. Axel, delantero. Yuma Nosaka. Y... Victor Blade, ¿vale? Joder, vaya equipazo. Asuto también está por aquí en este equipo. Feirun. Joder. Y Xavier. Xavier de Inazuma Eleven 3. Madre mía. Vale. Hostia, fijaos la formación con suplentes 4-3-3. Ahí tenemos la formación completa. Joder. Oye, pues es un equipazo, en verdad. O sea, mucho protagonista. Me esperaba a lo mejor algún random, pero... Pero principalmente protagonistas. Vamos a ver la segunda alineación. La del equipo rival. Porteros. Sangook. Solo Sangook. Vale, defensas. Gabi. Scotti. Qué guapo, Scotti. Aitor. Vale. Buena defensa. Medio centros. Eric Higel. Vale, top. Kalev. Jude. Vale, video. No está Jude. Tori. Madre mía. Y Ricardo. Buen medio centro. Y vamos a ver los delanteros. Sound. Vale, Sound, Sound, Sound. Kevin. Madre mía, Kevin hace Newwin, ¿eh? Haisaki. Y... ¡Oh! Se me chupa un huevo. Bailon. Hostia. ¡Y Tezcar! ¡Y Danark! Vaya equipazo. Hostia, vaya equipazo. Hostia, vaya equipazo. Hostia. Vale, estos son los personajes jugables de ambos equipos. 4-3-3 también. Ahí lo tenemos. Inazomable Star Wars o Japan Dreams. O sea... Qué puta locura. Oye, pues son buenas plantillas, ¿eh? No nos podemos quejar con los que vamos a poder jugar. Ojo, hay un tercer equipo. Uy, equipo de villanos, ¿eh? Parece el Genesis. Tienen la equipación del Genesis todos. Está por ahí Balin. Ojo, tercer equipo, ¿eh? Tercer equipo. ¿Portero? Balin. Ahí está, con la equipación del Genesis. Clear. Buah. Goker y... No sé cómo se llamaba este. Zolan o algo así me parece. Bellatrix. Ahí está. Jordan. Bueno, Jordan. Hanus. Y Bomber. Madre mía. Aiser también. Lean. La bebesita Bebelin. Vamos a ver. Ahí está. Teshen, Gazelle. Y Torch, ¿no? Vale, Torch. Madre mía, qué equipazo. Y Witz. Y Zell. Y, buah. Y Netten también. Vaya equipazo, tú. Hostias. Otro 4-3-3. Madre mía, qué locura de equipo. Buah. Ahí están los tres equipos con los que podemos jugar. El Genesis. Bueno, no sé si se llamará Genesis. Y, bueno, los dos Japón. Que están muy, pero que muy bien. Ahí están. Marzo de 2024. Bueno, yo creo que los equipos son muy, pero que muy épicos. Pues nada, familia. Estos son los tres equipos con los que podremos jugar. Son tres equipos de 16 jugadores cada uno. Así que, en total, tendremos 48 jugadores. Dejadme en comentarios qué equipo de los tres os ha gustado más. Aunque, sinceramente, creo que es muy, muy difícil elegir. Así que, nada. Por supuesto, jugaremos la beta en marzo cuando salga. Así que, no olvidéis dejar vuestro like. Y suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.